Arrancó el último fin de semana la temporada, ¿sabes qué número de temporada? La 25. Temporada, número 25 del Fútbol Infantil, programa emblemático del 12 desde hace un cuarto de siglo. El primer encuentro de esta temporada se enfrentaron el último campeón, Arroyito, que igualó 2 a 2 ante el debutante Laguna Larga en un lindo partido que tuvo a los pibes del departamento Río Segundo dos veces arriba en el marcador pero que finalmente los defensores del título lograron empatar Agustín Atis y Alarcón, anotaron para el tricolor en tanto que Lautaro Díaz y Sabino convirtieron para el golosinero. Luego se abrió la zona capital con el Instituto Peña, che, que perdió, perdimos ante el israelita San Martín por 1 a 0 en lo que fue el gran batacazo de esta primera jornada del Fútbol Infantil temporada 2011. Damián Edwin marcó el único tanto del encuentro que fue muy disputado en la mitad de la cancha y por ende tuvo pocos arribos frente a los tarcos. Estamos viendo las imágenes del último fin de semana, primera fecha del Fútbol Infantil temporada 25 relata mi amigo Damián Piaz.